Muy bien, manos a la obra, ya vamos. ¿Ya se van? Pero sí tenemos mucho que discutir. ¿Pero cómo hiciste para...? Simple. Las estuvimos observando todo el tiempo. ¿De dónde salió esa cosa? ¡Marcy! ¡Les presento a nuestra última creación! Una colección de las mejores mentes de anfibia, preservadas para toda la eternidad. ¿Qué estás haciendo, Andrias? ¡Ya basta de mente! Estudiar al hombre musgo mejoró nuestra tecnología médica, pero solo cuando apareció el espectro PES, aprendimos a conquistar la muerte. Y así fue como nació el núcleo. ¡Déjame en paz! Ojalá pudiera, pero mi señor ansía un huésped. Y tiene que ser la mejor, la más inteligente. La única que logró vencerme en sapo acción. De verdad, Marcy, me agradas. Siempre me agradaste. Le rogué al núcleo que considerara alguna alternativa, pero qué pena. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Marcy! Al fin llegó el momento de que el núcleo nos guíe hacia nuestro destino. ¿Pero qué destino? Se preguntarán. Bueno, lo mejor será dejar que lo diga con sus propias palabras. Hola, ¿cómo están, chicos?